Maldito, yo por amarte he perdido el juicio Mi corazón lleno de orificios Y tus mentiras que vienen, que vienen y van, que vienen y van Maldito, yo por amarte he perdido el juicio No me importó y me lancé a un abismo Y tus mentiras que vienen, que vienen y van, que vienen y van, y van